Música El chino que yo tenía se fue para la capital Era la tabla de Oquera pero no quiso regresar El chino que yo tenía se fue para la capital Era la tabla de Oquera pero no quiso regresar Se hizo a pasar un día y se quedó en mi familia Pero la caminita se la trajo a la ciudad Era la tabla de Oquera y se quedó en mi familia Pero la caminita se la trajo a la ciudad Música La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá El sello va a pisar dentro y esta no va a regresar Eso es lo que pasa siempre con todas las que se van El sello va a pisar dentro y esta no va a regresar Eso es lo que pasa siempre con todas las que se van Música 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 Música